Especializada en cómics y entretenimiento, la Convención Conque ofreció en el Teatro Metropolitano una conferencia titulada ¿Alguien dijo Banana?, en donde el actor Andrés Bustamante, quien presta su voz al protagonista de la película Mi Villano Favorito, habla sobre la tercera entrega que estrenará este verano y Universal Studios. Con chistes y alegría, el actor da conciencia de cómo han cambiado la tecnología para el consumo de video, desde la pantalla chica al gran formato cinematográfico. Su experiencia al encarnar el personaje de Grú y poder lograr un buen doblaje. Hacer doblaje es algo que no sé si ustedes lo saben, de repente en una escena puede haber tres o cuatro personajes, pero tú en realidad nunca, cuando estás haciendo el doblaje, nunca estás con los otros actores de doblaje. Hacerlo aquí en México, en México se hace el doblaje en español para absolutamente todos los países de habla hispana, menos España, y se hace aquí en México y esa es la voz que se utiliza en todos lados. Asimismo, planteó que no tiene planes para regresar a la televisión a realizar comedia, pero existen otros proyectos en puerta en su carrera. Con información de Armando Pereda e imágenes de Enrique Rivera, enviados, Notimex.